En el video se observa que un vehículo choca cerca de la escuela primaria Rob en Uvalde, Texas. El conductor dispara tres veces a dos personas que se acercan. Una maestra lo reporta al 911. Dice que los estudiantes están corriendo. El pistolero comienza a abrir fuego desde el estacionamiento. Y la maestra grita a los niños que se refugien en sus salones. Los familiares de las víctimas habían exigido que se hicieran públicos los videos de cámaras de seguridad y de cámaras corporales de los oficiales. Pero el video fue obtenido anticipadamente por The Austin American Statesman y KBUE. Advertimos que las siguientes imágenes son escalofriantes. El pistolero ingresa a la escuela armado con un rifle y con ropa paramilitar. Un joven se acerca al pasillo y de repente... El sonido aterrador. El pistolero descarga su rifle AL-15 en dos salones de clases durante dos minutos y medio. Autoridades estiman que fueron más de 100 disparos. La policía llega tres minutos después. Algunos oficiales incluso se acercan a los salones donde disparó el pistolero. Pero ninguno ingresa para enfrentarlo. Y cuatro minutos después... El pistolero dispara de nuevo y los oficiales huyen por el pasillo. Después de 36 minutos no ha habido un intento de rescate. Ya son 48 minutos y el sujeto abre fuego de nuevo. Un equipo especial comienza a avanzar hacia los salones. Pero no ingresan. Es hasta el minuto 77. Una hora con 16 minutos después. Cuando el equipo especial ingresa a los salones y ultiman al pistolero. Porque ahí se ve claramente... ...que no sirvieron para nada. Y fue mucho error de ellos. No solamente pongan cargos al muchacho, al que fue el asesino. Fue el responsable de las autoridades también. Los medios que obtuvieron los videos, los editaron, les añadieron subtítulos y le quitaron parte del audio. Hemos advertido que el video es muy perturbador. Pero sobre todo, es muy indignante. Gracias. Gracias. Gracias.